¡Gracias por ver el video! Así fue la verdadera despedida de Luis Miguel y su papá. 2-3 Diapositivas Copyright Proporcionado por Editorial Televisa S.A. DCV 3-3 Diapositivas Copyright Proporcionado por Editorial Televisa Sociedad Anónima DCV 3-3 Diapositivas Volver a Reproducir Video Configuración Desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube Política de Privacidad Ayer pudimos disfrutar del último capítulo de Luis Miguel, la serie, el cual se tituló No me puedes dejar así, en donde se habló de cómo fue el encuentro entre el cantante y su padre Luis Rey antes de morir. Pero, ¿así fue en realidad? El programa Ventaneando compartió hace unos días una entrevista con Mario Vicente Gallego, hermano del Padre del Sol, quien narró cómo fue la despedida. Se encaron los dos, Luis Miguel y Alejandro Basteri, y gritaban llorando. Luis, Rey, ya no podía hablar, los que están en coma entiendo sienten, se le salieron dos lágrimas de sangre y a las dos horas murió, comentó punto con respecto a la causa de su fallecimiento, expresó que no fue por neumonía fulminante como se dijo hace tiempo, sino por drogas. A mí me llamó el doctor aparte, me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre y barbitúricos. Entonces le dije que por qué no le hacíamos una autopsia y mi sobrino, Luis Miguel, me dijo que no tenía tiempo porque se tenía que ir a Brasil. Les conté, a Luis Miguel y Alejandro, que el doctor dijo que su padre tenía alcohol en la sangre, barbitúricos y cocaína, y no dijeron nada. Entonces, al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario. Añadió punto cabe destacar que la serie dejó entrever que la muerte del padre del intérprete de Ahora te puedes marchar fue por vih.texto. Erika Reyes más noticias en cuando Luis Miguel negó en la televisión que fuera papá, fuente, el universal. Haz clic para, del video completo volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. So homing punto televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.li.com.arra. 12 nt2wz5 imagen televisión un cancelar 00151 configuración desactivado HDHQS de lo cuando Luis Miguel negó en la televisión que era papá. Cuando Luis Miguel negó en la televisión que era papá. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. So homing punto televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. D.W. con 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1 41 balacera interrumpe transmisión de sale del Universal 049. Así comenzaron el año 2018. Los famosos El País 1 a 31. Times Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Auroneus 056. Azuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El País 046. El Vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1 a 23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1 a 1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre verboar. Busvideos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1 a 5. Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Woobies 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Busvideos 043. Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Woobies 050. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camerone una cig... Explosión.